Esta historia es harina de otro postal y todo por 10 centímetros, ¡largo! Se la pasan llorando destronzolaos, algo tendrá el amor que siguen ahí pegaos Me pego yo, me pego yo, se pegan todos, y eso que nadie está obligado Lleva limón y lleva azúcar, y lleva golpe pa' los laos Pa' que le toquen esta vida estar enamorado Lleva limón y lleva azúcar, y lleva golpe pa' los laos Pa' que le toquen esta vida estar enamorado Pero yo te cuento un cuento de cuando estaba chiquitico que me hablaban del amor Y todo se veía bonito, pero después que me enamoré Vi que no era lo que decían porque se goza pero seguro Te da pa' abajo y te dan pa' arriba Lleva limón y lleva azúcar, y lleva golpe pa' los laos Pa' que le toquen esta vida estar enamorado Volteado Lleva limón y lleva azúcar, y lleva golpe pa' los laos Pa' que le toquen esta vida estar enamorado Y se lo pasan llorando destronzolaos, algo tendrá el amor que se venga ahí pegao Y se lo pasan llorando destronzolaos, y se lo pasan llorando Pero igualito vas a caer ¿Qué te pasa? Si quieres o no quieres Vente pa'l lado que es Vente pa'l lado de la brisa Pero igualito vas a caer Mira que se te levanta la camisa Macaco Y todo por tanto ¿Para que le toco? yo digo que sí, vale que la galera Tú dices que no, la mía es la mejor La mejora es la mía La buena es la que me tocó Ahora estoy arriba, arriba Ahora me toca reír Ahora me toca, ahora me toca reír a mí Ahora estoy arriba, arriba Ahora me toca reír La gente prefiere ahora tener la razón que ser feliz Ahora estoy arriba, arriba Ahora me toca reír Yo digo que si tú dices que no Eso es el odio y el amor y el rencor Frutarco, Aniceto y como quedan Víctor y Valentina Como la guayabera por fuera Es el amor, el amor, el amor Ese, igual más si no hay otro Es el amor, el amor, el amor Ay, ese que te pone a formar ese perroco Es el amor, el amor, el amor Ese es el amor, tú y yo, tú y yo Y el otro también Es el amor, el amor, el amor Amorcito corazón Es el amor, el amor, el amor Eres mi bien, lo que me tiene estallado Es el amor, el amor, el amor Como negar que de ti estoy enamorado Es el amor, el amor, el amor El amor te da y te quita Es el amor, el amor, el amor Es el amor que le tengo a Mayvalide y Carmencita Mosca con el chulipán Vivo Iván Guaya Tan vacías estas calles sin tus besos Y camino sin camino que me lleve a tu encuentro Que fue de esos días presos de caricias y de amor Donde todo eran risas y pasión Tengo todo pero no te tengo aquí Mis canciones ya no quieren escribirse más sin ti Solo viene la melancolía, apaga mi ilusión Y no hay vida que yo viva sin tu voz Eres más que un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Sé que mi alma se me va si tú no estás No me queda fuerza adentro que me haga respirar Congelemos en el tiempo esta oportunidad Y vivamos un eterno suspirar Estoy ciego, sordo y mudo sin tu amor Ya no sé si existe alguien viendo a mi alrededor Quiero que estés a mi lado justo en cada despertar Dime que era un sueño y que puede pasar Eres más que un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré No hay espacio si no estás Sin ti ya nada es igual En tus brazos se dervela mi amor Eres más que un día de sol No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Eres más Oh no Oh no Oh no